¿Qué es el tiempo dedicado a los hijos? ¿Qué actitud? A ver, de fuerza y de agarre, no sé, ¿cómo ustedes psicológicamente pueden interpretar ese? Nos hemos vuelto una sociedad egoísta. Mi problema está resuelto, el tuyo no sé cómo. No me interesa, no me importa. Así es, así es. Mis espacios son aquí y te ponen tantos límites. No, y no hay empatía. No hay empatía. Hay que aprender a descubrir qué motiva a una persona a actuar de la forma en que está actuando, porque no hay efecto sin causa. Eso lo sabemos muy bien. Creo que a la medida que logremos ir viendo eso, vamos a aprender a entender que no deberíamos de juzgar al que se está comportando de esa forma así, de manera superficial. Deberíamos de tratar de entender qué es lo que está pasando, porque siempre tras una conducta de ese tipo hay un pensamiento. Siempre hay un pensamiento. A mí me interesa mucho la salud mental de los niños, porque es el día a día que uno mira, es el día a día que uno ve dentro de las instituciones educativas donde los niños no tienen tolerancia. De hecho, todo lo que vemos ahora, licenciada, es el resultado de todo lo que no se hizo en la infancia. En la infancia, exacto. Por lo tanto, parece importante que desde ya se tomen las medidas pertinentes para poner ya un freno a ese tipo de conducta. O sea, se considera daño emocional cuando un niño le dice a su padre o a su madre, quiero jugar, y el padre le dice, estoy ocupado, espérate. Eso es daño emocional. Yo siempre recomiendo, de verdad, y les pido que quede bien en la mente, ayudémonos en esta parte. Yo siempre aconsejo, nunca corrijan a sus hijos enojados. Cuando están enojados, sí. Nosotros sabemos lo que significa eso. El hijo va a recordar las ofensas, los ultrajes, el grito. Se puede imaginar esto acumulado. Y cuando él sea padre, va a hacer eso. Va a gritar. Va a repetir, son patrones. Respire profundo y espere el momento. Muchas personas han considerado, de hecho, de que sus trastornos de ansiedad de hoy en día son derivados del post-COVID, de haber tenido COVID. Pero, efectivamente, imagínense lo que fue para todos nosotros, me incluyo, el shock mental de decir, viene una pandemia, ¿qué hacemos? Nunca lo habíamos experimentado. Hay personas que se aislaron, se retrajeron. Hay personas que vivieron una situación bien complicada, bien difícil, muchas veces sin expresarle a su familia lo que estaban pasando. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, tiene al menos dos causas bastante reconocidas, las causas endógenas y las causas exógenas. Dentro de las causas endógenas, se considera que la disminución del mineral litio potencia los problemas depresivos. Ah, o sea, un mineral, una disfunción en un mineral genera una disfunción cognitivo-conductual, por ejemplo, o emocional. Entonces, no podemos dudar ante el hecho, o debería de ponerse ya en el tapete, la idea de que, ¿qué daños biológicos pudo haber provocado una situación de este tipo de tal manera que alterara los comportamientos de la gente? Antes de creer, per se, algo que puede ser un rumor, porque la creencia puede ser buena o puede ser mala. Creer y se hace una cadena de esa creencia que me puede, inclusive, sin tener absolutamente nada, llegar a pensar que estoy malo de salud mental. Esa creencia hay que asimilarla, ¿verdad? Es decir, hay que procesarla y seguir caminando. Si yo estoy sufriendo por alguna de estas enfermedades, como ansiedad, depresión, estrés, yo tengo que trabajarlo eso, tengo que trabajarlo. Yo necesito ayuda y, pues, buscar a la ayuda pertinente. Usted puede ir donde usted considere mejor. Uno, identifico mi problema. Dos, trabajo mi problema. Tres, lo desarrollo. Desarrollo mi problema. ¿Cómo? Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Trabajando con uno mismo. Y yo creo que todo radica en el amor que uno se tiene a sí mismo. Si yo me amo, voy a ser incapaz de maltratar a otra persona. Las mejores tácticas profesionales para tratar con gente intolerante, y lo voy a tratar rápidamente, porque es del día a día, desde que uno se levante y agarre el carro y sabe a lo que se expone. Número uno, escuchar al agresor, es decir, al intolerante, escúchelo. Mantenga la calma frente a él, no lo juzgue, sea respetuoso. Con el intolerante, vea que interesante, busque el motivo oculto que hay tras ese comportamiento, no le recrimine el comportamiento, sos un desgraciado, no servís para nada, a ver qué te hicieron y conmigo te venís a desquitar, quítese eso. Y finalmente, no le dé la razón como a los locos, decía la información. Es decir, tiene que adoptar la responsabilidad.